Tamaulipas, la familia Peña por ahí, el amigo Tomás, el grande y el chico por ahí que están ahorita comiendo fajitas, aquí de parte del Beto Ricardo Genaro con este corrido que se llama Luis Peña, dice más o menos Llegaba Peña sonriente a donde había un pandango Decía no soy muy valiente, ni melango recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlos Aquí en mi pueblo y son ranchos, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas Las carreras de caballos Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallón Si me siga una ranchera Por Dios santo que no fallo Y darle rienda a mi vallón Tampoco a mal y valvido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Así he pasado las años Y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más daños Porque soy de la cordada Solo guardo de mi valla Solo guardo de mi valla Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballón Como antes yo me paseaba